¡Suscríbete! 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 Hola, hola, hola. Hola, hola. Esto yo creo que están queriendo entrar para hacer el nido ahora. Esto yo creo que están queriendo entrar para hacer el nido ahora. Esto yo creo que están queriendo entrar para hacer el nido ahora. Esto yo creo que están queriendo entrar para hacer el nido ahora. Esto yo creo que están queriendo entrar para hacer el nido ahora. Esto yo creo que están queriendo entrar para hacer el nido. Gracias. A ver, a ver, a ver la cámara. Me ha pasado con los rodados dos brazos. Vamos, Colombo. Que cantar esta lina tuya en el mantor ya. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Lezame aquí! Gracias. 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 Otro merluzo. Vamos, Tinky, que ya se te echaba de menos. Empieza a compartirlo por ahí. ¿Dónde va a parar, bolo? Mi primo no tiene ni puta idea Bueno, de momento 29 ¿Dónde va a parar, bolo? Mi primo no tiene ni puta idea Que se joda, que ahora se tiene que ir a pelar tomates, a zidaco Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, el sol te molesta a ti, no a él Ya, pero ve andándole En vez de corriendo, lo mismo que has hecho pero andando Y hablándolo mucho Y si no, que se peine Ahora, ¿qué va el torero? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Gracias por ver el torero ¿Qué es lo que se me queda? ¿Qué es lo que se me queda? Ahora mismo estamos en Alameda de la Sagra. Un torazo de la finca El Lucero. Un torazo de la Sagra. 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 ¡Agua con toda la diversa bote! 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 Vamos a ver que sale por la puerta Gracias por ver el video 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 Agua Gracias por ver el video 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 Y yo Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Eh? Cuando tenía 80% por ahí se ha ido la cobertura tío ahí lo fica y lo tenía que empezar otra vez ahora va por 30 ¿D hasta hora Itsurna? Stop los pies agespless Sta diario ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Fantá! ¡Pare, ya! ¡Entre a la final como estos! ¡Sí, o sea! ¡A la media de la Sagra! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡A la media de la Sagra! ¡Suscríbete! ¡A la media de Sagra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola, bonito! ¡Buen beso! ¡El palo! ¡Ey! Ya sal, tía, cueca y te van de robollos... ¡ cauliflower mohe! ¡Eh, fue la coña, eh! martis πα shaken by about yourself el doctor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Viva España! ¡Vamos! ¡¿Cámonos?! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Está dedicado! ¡Está dedicado eh! ¡Tago! ¡Abo! Gracias. 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.